La verdad, señor presidente, creo que para poder darle un avance importante a esta discusión, sí me gustaría preguntarle directamente al señor ministro de Hacienda, que hoy se fue acá presente, si su posición el día de hoy es la misma de ayer. Aquí se ha dejado claro que en el transcurso y en el paso por este Congreso, las iniciativas económicas del gobierno, a todas se les ha aprobado, a todas, a pesar de las amenazas recurrentes y reiterativas que el señor presidente hace, violando y vulnerando la independencia de poderes y la labor que ejerce el Congreso de la República. Ayer hubo varias proposiciones que se hicieron con debates eminentemente técnicos, más allá de lo político, pero todas fueron negadas y la posición suya, señor ministro de Hacienda. Del director del DNP, pues simplemente fue estar ocho horas sin ninguna disposición de llegar a un consenso. Hoy el país espera que nosotros le hablemos con la realidad. Hay un presupuesto, hay un monto que está desfinanciado y que ustedes pretenden que aprobemos con una ley de financiamiento. Vayamos paso a paso. Hagámoslo con respeto a la labor que ejercemos y bajo el debate necesario y sincero que tenemos que darle al país. Yo sí quiero preguntarle a usted para que sepamos realmente hacia dónde va el futuro. Aquí ya hay una posición de parte de algunas comisiones del Congreso, económicas en el Senado, pero cuál es la posición suya, señor ministro de Hacienda. La orden del presidente es sigamos así en este limbo para que luego se decrete el mundo vía orden presidencial. Yo creo que de verdad, y no le echen la culpa al Congreso, porque si algo que ha hecho los congresistas realmente ha sido creerle a los magos económicos que tiene el gobierno nacional y miren la crisis que hoy estamos padeciendo. Con esas proyecciones que se hicieron para ese presupuesto y 20 millones y 20 billones que hoy están congelados. Mientras la inversión, el gasto en inversión que están esperando los territorios, que le cumplan las promesas que se hicieron por parte de este gobierno, hoy simplemente están agonizando. No sé de qué país que va bien están hablando, porque el que yo represento y estoy aquí, del territorio que yo represento que es Arauca, realmente estamos agonizando y lo que podemos hacer es poco, porque el desprecio al que hemos sido víctima los araucanos realmente es bastante. Hoy estoy aquí dispuesta a que lleguemos a una conciliación, señor ministro, pero es necesario escuchar de su boca si realmente este gobierno quiere llegar a un consenso, si eso de agenda pública común, de eso de que de verdad debemos debatir las cosas con sinceridad es verdad o simplemente sigue siendo el mismo discurso.